¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitarnos una vez más. El día de hoy te quiero enseñar a hacer estas sandalias que son tipo alpargata, que están súper fáciles y súper rápidas. Las haces en 10 minutos, es una gran opción para vender, para regalar, las puedes dar en tu boda, en tus 15 años, en lo que tú quieras. Y bueno, pues vamos a comenzar y a comprobarte que lo haces literalmente en 10 minutos. Para este proyecto voy a necesitar un par de suelas, una horma, mi listón o palacate mascada, lo que tú quieras poner. Si ocupas listón, un encendedor, pegamento, pinzas y alguna aplicación. Y pinzitas, no sé si lo dijiste, pero bueno. Vamos a comenzar. Este modelo es un nuevo modelo de plantillas, estas son unas alpargatas. Recuerda que si tú quieres adquirir tu material, en la descripción te dejo el link que te llevará a WhatsApp para poder adquirir tu material. Ya sé que lo hagas en este modelo, en este modelo o lo hagas en plataforma. En cualquier opción te quedaría muy bien. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Yo voy a medir, no te puedo decir el tamaño de mi listón, ¿por qué? Porque puedes hacer un número pequeño y entonces el listón que necesitas es menos, ¿no? Lo que yo hago es medir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y dejé un tanto. Ajá, aquí ya tú puedes dejar este tanto o no, pero a mí me gusta dejarlo por si hay algo que no me quede muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a poner primero nuestro listón. Voy a poner así mi suela para que no sea más fácil verlos, ¿ok? Voy a tomar mi listón y por dentro de mi orejita voy a pasar. Pongo derechito mi listón y hago lo mismo en el otro extremo. Ok, aquí. Vamos a enderezarlo. Y lo vamos a dejar acá. Ahora vamos a tomar nuestro listón derechito, 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 derechito. Y tomamos punta con punta. Ajá. Lo vamos a llevar de tal manera que nos quede parejo. Ahora, ya si nos quedó parejito, lo que vamos a hacer es introducirlo por la punta. Ajá, aquí. Acá. Este otro lo vamos a llevar igual por el, digamos que del frente. Ajá. Así. Así lo vamos a meter. Y ya nos queda. Ahora nos vamos a asegurar que las puntas, miren, se fijan, aunque lo hicimos parejito, se nos enchuecan. Entonces, que las puntas nos queden parejas. Así. Aquí. Salamos y ya nos quedan parejas. Así. Enseguida vas a tomar tu horma. Ajá. Y la vas a empujar. Empujar, 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 empujar. Aquí tomé la equivocada, pero no pasa nada ahorita. Ya no quiero sacarla. Perdón, me habló mi hija. Bueno, entonces vamos a pasar estas hebritas que nos quedaron por aquí. Asegurándonos que estas de acá queden justas, ¿ok? Las vamos a ajustar lo más que tú puedas. Y ahora vamos a levantar aquí. Ajá. ¿Te fijas? Aquí todavía quedó flojo. Entonces seguimos ajustando. Ok. Aquí. Ok. Entonces, ya que está, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. Voy a tomar mi hebra y voy a pasarla, voy a jalar aquí y la voy a pasar de arriba hacia abajo. Ok. Y jalamos. Ajá. Ajustamos. Ahora subimos y la pasamos de la misma manera. De arriba hacia abajo. Ajá. Y la vamos a llevar hacia acá y ya vamos ajustando. ¿Te fijas? Aquí. Ahora, nuevamente, voy a tomar mi hebra y ahora la voy a llevar de abajo hacia arriba. Y subimos. Ajá. Y ahora de arriba hacia abajo. Ajá. Así. De arriba hacia abajo. Está un poquito complicado porque está justo, pero sí se puede, ¿ok? Ahora, otra vez. De abajo hacia arriba. Ajá. Ajustamos. Ajustamos. Y esta va de arriba para abajo. Aquí, miren. Ajá. Aquí. Y otra vez, de abajo para arriba. De arriba para abajo. Así, toda la fila. Ahora vamos a hacer el otro extremo, ¿ok? Este es de arriba hacia abajo. Exatamente. Jalamos. Jalamos. Subimos acá. Y hacemos de arriba hacia abajo nuevamente. Y vamos a pasar Ajá, aquí Y la ajustamos Ahora volvemos a hacer lo mismo De abajo para arriba Acá y aquí de arriba para abajo Ok Calamos Y ahora de abajo para arriba De arriba para abajo Así hasta terminar nuestra cinta nuevamente Estas las puedes ir ajustando Que no te queden ni muy grandes Ni muy flojas Para que no vayas a andar chanclando Entonces así vamos a terminar Toda la Toda la cinta Perdón que la hice con La horma equivocada Pero no la encontré Y ya estaba grabando y ya no quise sacarla Pero bueno, no pasa nada Ok, queda igual porque es el número Aquí Vamos a levantar Este pedacito Ponemos nuestro pegamento Lo acomodamos aquí Y ponemos nuestra pinza Ok Aquí le vamos a dar vuelta otra vez Ponemos pegamento ¿Vieron? Es súper rápido y fácil, ¿verdad? Está muy bonito y súper económico Entonces ustedes quieren hacer negocio Bueno, es una súper oportunidad Pero aquí ya como último punto Vamos a poner esta aplicación Se abre con mucho cuidado Ajá Y la vamos a poner aquí Mira, ¿te fijas? Así Lo que estamos tomando Es el primer gajito Que sacamos Aquí Y ahora Vamos a cerrar con cuidado Y ya queda Mira, fíjate bien ¿Qué te parece? Es bien, bien rápida Y súper fácil, ¿verdad? Bueno Si tú quieres hacer negocios Y las quieres hacer para ti Para tus amigos Para una boda Para 15 años Para lo que quieras Pues la puedes hacer Como ya viste Es rápida, fácil Y muy bonita Pues gracias por visitarnos En este tutorial Nos vemos en una siguiente edición Hasta la próxima Gracias 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 Gracias